... Partieron. Doctor Bambino por fuera sale a tomar la delantera, lo sigue Fabiolita. El tercero por los palos, soy única, por el lado exterior, va pasando al tercero, va acortando distancia, por los palos a corta distancia, esquemático, soy única por fuera, queda la delantera, segunda Fabiolita, el tercero a la ventaja, esquemático, cuarto Doctor Bambino, en el quinto lugar, Dracarys, comienzan a girar la curva, el sexto puesto, Sunset Dream, séptimo lugar, viene corriendo al girar la curva, y van a entrar a tierra derecha, vivir en paz, ya están en tierra derecha, esquemático, por los palos, queda en el primer lugar, segunda Fabiolita, el tercero para Dracarys, cuarto soy única, en el quinto Sunset Dream, últimos, doscientos, sexto lugar Doctor Bambino, séptimo pudo ser, vivir en paz, viene en el último lugar, van a enfrentar los cien metros finales, Fabiolita igualó, Fabiolita sacando ventajas, viene atropellando por el lado exterior, Doctor Bambino, reaccionó esquemático, dos iguales, cabeza a cabeza, es estrecha la llegada, entre esquemático y Fabiolita, el tercer lugar Dracarys, cuarto, Doctor Bambino, en el quinto Sunset Dream, sexto lugar pudo ser, último puesto, soy única, vivir en paz. Dragacita.